Valentina Tereskova Valentina Cursó sus primeros estudios a la edad de 8 años, después de finalizada la contienda bélica. Pronto se destacó en la docencia y una vez concluida la preparación previa, matriculó ingeniería industrial, estudios que alternó con su trabajo en una fábrica de estilo. En 1962 fue seleccionada para ingresar en el cuerpo femenino de cosmonautas y solo un año después la alige junto a cuatro finalistas de un total de 400 candidatas. Concluyó su entrenamiento y el 16 de junio de 1963, con tan solo 26 años, parte de la base de Baikonur a bordo de la nave espacial Bostos 6. Ya en el espacio realiza la hazaña de dar 48 vueltas alrededor de la Tierra en poco más de 70 horas. Toda una proeza para la época. Tereskova, además de ser la primera mujer cosmonauta, tuvo una destacada carrera política. Fue miembro del Presidium de Soviet Supremo y del Comité Central del Partido Comunista Soviético. Ostenta múltiples condecoraciones, distinciones y medallas otorgadas por distintos países e instituciones internacionales. En la actualidad reside en su casa de campo, donde intercambia con amigos y familiares y dedica gran parte de su tiempo a la historia, las matemáticas y la música. Como dato curioso, se conoce que la Tereskova, o Gaviota, por su pseudónimo de cosmonauta, padecía vértigo, lo que da mayor relevancia al hecho de haber sido la primera mujer en viajar al espacio y la única que ha realizado la travesía sin acompañante. Magaliz Rodríguez Barona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.